Y seguimos hablando de taxis, en esta ocasión los taxis están en la mira también de las autoridades porque recordemos que muchos ilícitos también se generan desde los taxis, muchas conexiones por parte de crímenes y criminales pues están en medio o involucrando a taxistas, precisamente por ello es que se está llevando a cabo este operativo Ronald que va dirigido a este gremio. Además el otro operativo Harley que va dirigido a los motoristas, nuestro equipo se encuentra investigando porque este fin de semana también se han logrado pues ver que estas operaciones se están llevando a cabo en distintos puntos del país, no solamente en la ciudad sino a nivel nacional. Marvin García se encuentra en estos momentos en la ruta interamericana por los alrededores de Molino Las Flores donde se están realizando estas operaciones, estos operativos por parte de la Policía Nacional Civil. Marvin muy buenos días, nos enlazamos contigo. Buenos días amigos, nos encontramos en el kilómetro 14.5 de la ruta interamericana en jurisdicción del municipio de Misco donde se lleva el operativo Harley por parte de la Policía Nacional Civil así como agentes de tránsito de este municipio. De acuerdo a las autoridades se manifestaron que de muy temprano habían colocado este puesto en este sector, sin embargo al no ver, al no notar tanta presencia por parte de conductores de motocicletas, solo de automovilistas prefirieron ya retirar estos operativos en los diferentes puntos de la capital que los han colocado. Como ustedes pueden observar parte del operativo todavía agentes de tránsito están coordinando el ruido vehicular en este sector ya que habían manifestado de que se retiraban porque no había mayor movilización. Si pueden ustedes observar en este momento es parte donde estaban los conos, los conos, se tenían los conos para poder reducir la velocidad de los automotores así como de los conductores de motocicletas. En este sector se había colocado un toldo muy temprano donde iba a estar el mando de registro para poder tener la documentación de los conductores de motocicletas. Sin embargo, como repito, las autoridades han decidido retirar este operativo porque no existe la movilización que se esperaba el día de hoy. Como recordarán es un día donde muchos trabajadores de empresas de estado no trabajaron así como de algunos establecimientos públicos no laboraron y entonces por ello es que el tráfico es tranquilo en este sector. Y como estaba provocando también tráfico vehicular, el operativo que habían colocado decidieron las autoridades retirar el mismo. Se llevaba a cabo, como repito, el operativo Harley, solo los agentes de tránsito se han quedado y la Policía Nacional Civil ha determinado retirar los diferentes operativos en los puntos de la capital que habían mencionado. En lo que podemos informar desde la ruta interamericana, kilómetro 14.5, donde nos estamos ubicados, donde siempre han colocado este operativo Harley para poder identificar algún ilícito que lleven conductores de motocicleta. Con imágenes de Denny Zacarías, soy Marvin García. Buenos días.